Al conocerte he nacido otra vez Recibe un mensaje de Dios, una palabra de fe que te llevará a alcanzar tus sueños Cuando alguien tiene un sueño le va a decir al diablo No es tu tiempo, no he terminado la obra de Dios No me puedes tocar, soy inmortal hasta cumplir el propósito de Dios en esta tierra No te pierdas el programa del Pastor César Castellanos Conociendo la verdad, todos los sábados por enlace a las 3 y 30 de la tarde Yo les quiero decir, Dios les ama, no importa el pasado No importa las equivocaciones, no importa los errores, no importa lo que haya pasado La palabra de Dios dice que el que confiesa sus pecados y se aparta alcanza misericordia Y Dios es un Dios misericordioso Yo viví la misericordia de Dios y les puedo decir hoy soy un hombre restaurado Visita www.cesarcastellanos.tv Y sigue a nuestro Pastor a través de facebook.com Slash César Castellanos 12 Conociendo la verdad Todos los sábados por enlace a las 3 y 30 de la tarde